Google lanza una iniciativa con la cual busca apoyar a varias fundaciones colombianas. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. Sonson TV Noticias. El concurso escogerá los tres mejores proyectos por país y recibirán cada uno un premio de $350,000. Algunos de los requisitos para poder participar son Los aspirantes deben tener una empresa sin ánimo de lucro constituida legalmente en Colombia y tener una idea o proyecto en cualquier etapa que genere impacto social. Para participar del concurso, los interesados deben inscribirse en la página web En total, Google.org donará $5,75 millones de dólares entre 15 ganadores.